En el capítulo de hoy Que se vea la riqueza de Brai, no hemos estado... Oh, 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 de Brai Eo Eeeo 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 Eeeo, liro, 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 leo Eo Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal Vasillo rojo, el de la puerta No manches, de Brai No manches, de Brai Este es el laboratorio de los videos Si, si, si Que onda Y todo este tiempo el laboratorio estuvo aquí, en esta isla Eso quiere decir que hacían experimentos secretos de Brai Posiblemente estamos en el área 51 o algo así Mira, aquí hay algo Para subir Para subir Aquí hay una maleta, pero no tiene nada Pintura Brochas, brochas y pintura Ya me pinté, ya me pinté de colores de Brai Ah, y voy a comer Porque tengo hambre Me estoy quedando sin chocolates de Brai A ver ¿No me lo puedo llevar? ¿Alguien abrió esa rendija con este taladro? Definitivamente La pregunta es, ¿tratando de salir o tratando de entrar? Esta puerta entonces más bien ya no se puede abrir, ok, 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 ok A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oh Oh Oh, de Brai Oh, medicinas Uh, uh No ocupamos Eso significa una sola cosa No ocupamos, pero Pero ahí están Al tío Al tío Porque no sabemos qué puede ocurrir aquí Ok, ok, ok No tenemos ni idea No manches, de Brai ¿Te acuerdas cuando te dije que esto se iba a poner bien marrano? Sí, me acuerdo Pues aquí está, de Brai No Secretos bien cochinos de los humanos Pero acá no hay nada, así que será tirarnos por aquí Uy Acá está encima de mí Uh Aquí hay una llave de media No sé para qué Pero hay una llave de media, de Brai Aguas Mira tanques de nitrógeno No manches, se abre la puerta automática ¿Qué tecnología, de Brai? Uh, 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 uh Ya no soy primitivo, de Brai Ya no me siento tan primitivo Ya no Ah, caray No manches Civilización de... Mira Mira Papel Papel Niños Los niños Zahara Mira, Zahara ¿Te acuerdas? La niña, la niña Zahara ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no, no ¿Te acuerdas que nos encontramos en la costa en los containers unos papeles que estaban a nombre de Zahara? Que eran pedidos de circuitos y todo Pues eran para ella Eran para aquí, de Brai Era circuitería O sea, eran circuitos y chips y componentes electrónicos para este laboratorio Porque quién sabe qué mafufadas estaban haciendo Marranas, marranadas Puras marranadas ¿Qué dice ahí? Me gana, me gana Skullfoto Dice me gana Skullfoto, ¿no? Jessica Cross Tengo algo de una tal Jessica Cross A ver, aguántame Sí Multiple Stab Wounds Head Ah, caray Trauma Creo que ya sé que intentaban hacer Creo que ya sé que intentaban hacer aquí Está medio cochino esto, de Brai Vamos a seguir avanzando ¿Y por qué hay cruces? O sea, sigue habiendo cruces aquí Está raro Está raro esto Uy, ya me tiré, de Brai No manches Uy, uy, caray Qué miedo, de Brai Qué miedo Ahora estamos avanzando por abajo Primero por arriba A ver, ¿derecha o izquierda de Brai? A ver, ¿de izquierda? Aquí está mojadito Oh Oh Aquí hay algo No manches ¿Qué es esto? Un robot Un Transformer de Brai Es Optimus Prime Y otra tela Medicina Alguien vivía aquí Aquí la pregunta es Un niño Un niño, sí Alguien pequeño Un niño se escapó Un niño se escapó Y empezó a vivir aquí en los conductos Porque la verdad A lo que hemos visto No le hacían cosas bonitas a los niños No, eh No, no, no O sea, cosas bonitas no les hacían a los niños Eso es seguro Avancémosle, de Brai Avancémosle Por el otro lado Con que no nos vea salir un fulano aquí Porque aquí creo que no podemos pelear muy a gusto Que digamos No, la verdad no ¿Qué? Sería muy complicado ¿Por aquí podemos subir? Venga, venga Aguas, aguas, aguas ¿No hay moros en la costa? No, ¿verdad? ¿No se ven? ¿No? No se ve nadie, de Brai No se ven moros en la costa No se ven Pero aquí hay más circuitos Te dije que eran de ellos, de Brai Circuitos ¿Quiere un café, joven? ¿Quiere un cafecito? Sí, un descafeinado, por favor Capuchino, por favor Capuchino Trabajando, trabajando Oh, oh, oh Ven, ven, ven ¿Qué, qué, qué? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar de aquí? Comida, comida Oh, logro desbloqueado Daily Green Comida, no va La cafetería todavía jala, de Brai Todavía jala la cafetería ¿O no tendrán una maruchan por ahí? De pura caja de edad Pues se tienen hordas de microondas ¿Tienen hordas? Tal vez, tal vez No manches, nos hidratamos Ay, para algo sirven los billeyes, de Brai Mira ¡Chocolates! Que se vea Que se vea Que se vea la riqueza, de Brai No hemos estado No, no, no No hemos estado ahorrando billeyes por nada, de Brai Ay, cómprale, cómprale Cómprale chocolates, de Brai No manches No, no, no Estamos ricos, de Brai Nos podemos quedar a vivir aquí, eh A ver, de Brai Aquí hay una situación Hay máquinas expendedoras, ¿no? Sí Estamos de acuerdo en que para que estén esas máquinas expendedoras con comida Alguien las tenía que surtir De acuerdo Y se supone que esta es una especie de instalación secreta Ajá Entonces, ¿quién carajo surtía eso si esto es secreto? O sea, no es como que el de Bimbo iba a llegar a decir Yo traje el pan, joven, ¿de dónde se lo pongo? Pues no ¿Quién sabe? Pues no O sea, ¿cómo iba a llegar el de Bimbo? O el de Hershey's a llenar los chocolates No, no, de Brai, esto no tiene sentido No tiene sentido, de Brai No tiene ningún sentido, de Brai ¿Tú qué piensas, de Brai? ¿Tú qué piensas? Sí, está raro Yo digo que... Yo digo que... ¿Qué digo que...? ¡Oh, Coroy! Aguas, aguas, aguas ¿Qué onda? ¡Guacha, guacha, guacha, de Brai! ¡Oh, Coroy! ¡Oh! ¡Qué buen truco, de Brai! Aquí sí me puedo sentar ¡Oh! ¿Yo me puedo sentar aquí? ¡Oh! ¡Oh, de Brai! ¡Eo! 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 ¡Ero, liro, 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 liro! ¡Eo! ¡Ero! ¡Ero, liro, liro, liro! Hacían experimentos... Ya, es que esto está clarísimo de Brai Esto está clarísimo Hacían experimentos marranes Hacían experimentos, me gustaría decir, con gente Pero no Con niños ¿Qué es peor? Eso es todavía peor O sea, es como 40 mil veces peor ¿Te digo que nos podemos quedar a vivir aquí, primo? Yo no me quejo Ah, por estos troncos Por estos troncos, mire ¿Por cuáles troncos? Por aquí Por estos tubos que digo ¡Oh! Muy cherto, Brai Muy cherto Chertísimo Súbele Súbele, Brai Agachado, agachado Agachado, agachado Agachado, agachado Tú me sales Tú no me sales agachado, Brai Sales parado con la cabeza atravesando el techo A ver ¿Qué profesión? Tú me pareces agachado Sí, porque yo sí me agaché antes de entrar Yo creo que tú no Se ve bonito, Brai Estos son cuantos de niños Se ve bonito esto Me caí, de Brai Me caí Sí, sí Aquí hay una revista ¿Qué es esto? Oh Ethical scientist Ancient artifacts Artefactos antiguos Oh Artefactos ancestrales Dice ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Puedo volver a ver? ¿Can this device bring back the death? ¿What? ¿Es para revivir a los muertos? ¡Ay, caray! ¡Oye, de Brai! Esto ya me sacó de onda Sí, 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 está raro, ¿eh? Está raro Estaban Encontrar A ver, a ver En esta isla vivía una civilización antigua Ancestral Sí Puede ser que eso sea, ¿eh? Y encontraron Y la trataron Encontraron algo Encontraron algo en esta isla Que puede revivir a los muertos ¿En serio me lo estás diciendo? Jessica Cross Asesinada brutalmente Por un trauma en la cabeza Trataron de resucitarla, De Brai Trataron de resucitar a Jessica Cross Si tan solo pudiera leer lo que dice esta revista Pero dice algo de Jessica Cross también Pero de hecho abajo dice Jessica Así tal cual Por ahí, De Brai Mira, aquí hay una Barbie Y aquí hay un Transformer En todas estas camas había niños No te quiero asustar, De Brai Pero creo que ese fetillo es gris Ah, caray Ahí viene Creo Sí, definitivamente Es gris Adiós ¿Sí se murió? Sí, sí se murió Aguas Oh, sí me pegó Sí me pegó Al tiro, De Brai Al tiro, al tiro Hay varios, ¿eh? Aquí es donde se rompieron los cristales, De Brai Sí, sí, sí Aquí es A ver, déjame ver el video Déjame ver el video No manches, De Brai El tío Cosa era un niño Y lo mutaron Mira Ay, caray ¿Qué es eso? Ah, caray A ver, a ver, a ver Aquí adentro tenían niños Y los mutaban Y uno de ellos Se les mutó Y se convirtió en un tío Cosa ¿Qué es eso de ahí? Ah, hijo de la pelota Sí Es una masa de carne Está viva, está muerta, ¿verdad? Sí, 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 parece que sí Estaban tratando de regresar a alguien a la vida Estaban viendo si podían regresar a alguien a la vida Pero algo adelante, De Brai El tío Cosa Sabía yo que tenía que estar en algún sitio Sabía yo A ver, voy a venir para acá A ver si se nos pasa algo Es que ahí hay una puerta abierta Sí, hay otra ¿Será lo mismo? Yo creo que es la misma, ¿no? Sí, creo que conecta con el mismo Eso quiere decir que si le damos por acá podemos A ver Tomarlo por supuesto Tú ve por ahí Y yo voy a ir por acá Le voy a disparar Y cuando se mueva te digo que te asomes A ver si es cierto A ver, a ver, a ver A ver si es cierto que está conectado esto Me avisas, me avisas, ¿eh? Te aviso, te aviso Me voy No le di Espera, espera, espera El arco tiene más potencia de la que yo pensaba ¿Le di? Ya puedes entrar A ver si sí es cierto Va, caray ¡Va para allá! ¡Va para allá, De Brai! ¡Va para allá! ¡Va para allá, De Brai! Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Acá está, aquí está el tío ¿Lo maté? ¿Se murió de tres flechazos? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Tú le metiste un flechazo? No Se murió de tres flechazos Me espantó el desgraciado Se murió de tres flechazos, De Brai El tío cosa más débil del mundo A ver, tiene una piel Pero creo que ya no nos cabe De Brai No, ya no nos cabe Aquí hay otro lugar donde se escapó Otro Aquí se escapó otro mutado Aquí hay otro Y este se murió adentro Este se murió, no manches Este se murió estando adentro Qué asco Sí, no manches Qué asco Oh, ¿ves eso de allá? ¿Este muerto? Este se pasó de caliente De... De... Este sobre mutó No mutó Sí, no, no Este super mutó, De Brai Ah, mira, trapito Y tiene varios ojos Y uno me está viendo, De Brai Ay, se está guachando Qué miedo Los fetos, ¿eh? Los cos... Los criaban, De Brai Todavía... Todavía los criaban No manches Así como si fuera pan calientito En charolas y toda la cosa Aquí hay algo ¿Qué dice esto? A ver, a ver, a ver Property of Megan Property of Megan Ah, la niña Es... Es la niña La niña que trajeron Era propiedad de Megan Escucho música, De Brai Te lo jurito que escucho música, ¿eh? Sí, oye, ¿es verdad? Dime que tú también lo escuchas Ah, caray Dibujos Unas florecitas By Megan Cross Oye, caray, ¿qué onda? No manches ¿Qué? Está lloviendo Está lloviendo By Megan Cross Megan Cross Es la niña Oye, entonces Megan Cross Es la hija de Jessica Cross Tal vez Como que... ¿Sabes qué? Pienso que como que gente famosa o rica Era la que trataba de revivirlos, ¿eh? Sí, pues no... Barato no era esto No, no, no Hay música abajo, De Brai Me da miedo Te toca bajar, De Brai Ok Me voy a comer un chocolate mientras En tu honor ¿Despejado? Despejado Ok Tengo miedo de Brai Ay, mira Los están presentando Hasta los presento Sujeto 82 C6 Progreso Ah, caray No, si estaban mutados Sí, los estaban mutando Definitivamente ¿Para qué? No tengo idea Earing Report Mira Reporte de ganancias Hijos de su... Para que veas, ¿eh? Hijos de su madre No, manchen Medicina de longevidad Virginia se llama Oh, se llama Virginia No, 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 De Brai Esto está bien marrano Te lo dije Aguas, aguas, De Brai Que nos matan Si abres cosas que no debes Aguas, aguas, De Brai Al tiro de... ¿Qué es esto? ¿Una piedra? Pensamos que sí ¿Una piedra nada más? O sea, ¿cómo por qué? ¿La piedra como por qué? Mira, aquí hacían cálculos y todo O sea, aquí trabajaban los científicos Ah, caray Mira, 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 mira Oh ¿Qué es esto? El... La punta Es el artefacto Sí, 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 el artefacto El artefacto ancestral Aquí están los cálculos de todo Ok, ya lo entendí, ya lo entendí Sí, perfecto Ya está en mi mente Ya sé revivir gente Excelente Muy bien, muy bien Perfecto Lo he resuelto, De Brai En un abrir y cerrar de ojos Hay que descansar un ratito, De Brai Estoy cansado, De Brai Vamos a decir, nos merecemos descansar Mira, tengo un ojo en mi rodilla A ver, yo No manches ¿Qué opinas de esto hasta el momento, De Brai? Está pesado Está pesado, ¿ah? También locos, De Brai Que no manchen Sí La neta, yo aquí no traía mis hijos No No, la neta No, no, no La verdad, no, De Brai No traía aquí mis hijos Porque está Está feo Está raro esto, eh Está raro Nada por aquí, nada por allá Solo los locos Adams, De Brai Solo los locos Adams Me lo voy a reventar Guáchate Va, va, va Guáchate, De Brai Adiós Ay, pero si sí le di en la cara Adiós Ahora sí Ni modo que no Ni modo que no Oye, estos son negros Oh Oh, 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 oh Epsi, ven, ven, ven Son más fuertes Mira, aquí se suicidió Oh, este vato de plano dijo No, no, no Antes muerto que perder la vida Prefirió tomar la salida de los cobardes Ándale, mijo Ándale Qué bonito, eh Qué bonito Estos vatos ya no son grises, De Brai Aquí no se puede entrar, creo Mira, aquí No Aquí hay una de cadáveres amontonados, De Brai ¿Qué piques? Ve Alguien se los torció ahí a todos y los amontonó No, están enfrente, están enfrente Oh, sí Ahí están Ahí están Caray Ah, caray Eh, eh, se me traba, se me traba Unos lagazos de repente, eh Sí, yo como pollito, a ver Que sigue Hay varios, eh Hay varios, hay varios Adiós Ah, caray Hay una ventana Le di a la silla Eh, qué onda Siguen saltando Ya, dale con la Con la Catanus Maximus, De Brai Son negros también estos Aguas, eh También son negritos estos Ven, 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 ven ¿Qué, qué, 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 qué? Las incubadoras Mira, ven a ver las incubadoras Oh, aquí los hacían Aquí los hacían Méndigos Qué onda Y estos se les pasaron de tostados, eh Sí, se pasaron de tostados Está raro, De Brai, está raro A ver Se oye, se oye No manches, De Brai ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué crees que hay ahí, De Brai? Ah, caray ¿Qué es eso? No me digas que es el artefacto Sí, es el artefacto No me digas que es el Y mira, y está sobre piedra, eh O sea, esto Definitivamente lo encontraron Y decidieron construir Todo un laboratorio Alrededor de él ¿Qué onda? Definitivamente Mira, y aquí Aquí conectaban a A los niños Acá hay algo Second To second Artifact Ah, caray Segundo artefacto No manches ¿Cómo crees? Oh, cinta Cinta VHS-6 obtenido A ver ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Oh, está funcionando Funciona, funciona el artefacto Funciona Pero no es esto Esto es otra cosa ¿Es la fuente de energía? Es, no sé Parece ¿Qué onda? Ah, caray ¿Qué fue eso? Ah, caray ¿Qué fue eso? Muy raro No sé Parecía Sí parecía como si fuera una fuente Venga a ver esto Venga a ver esto Daddy dead Daddy dead Papá se Papá está muerto Es el vato que se robó a mi hijo Es el vato que se me Lo mato Daddy dead No No, no, no Porque dice daddy dead Quiere decir que su hijo Es el papá de Megan Es el que venía con Megan La niña del video es Megan Y este es su papá Creo que ya todo tiene sentido ¿Y para qué secuestró a mi hijo? Creo que ya todo tiene sentido Aquí está el papelito Míralo Aquí está el papelito Dice Jessica Cross Otro papel aquí, mira We believe the device may be able to bring down a plane Ah, caray ¿Qué dice? Que un El artefacto puede derribar un avión El artefacto ¿Qué? El artefacto puede derribar un avión, dice Sí, sí, sí No manches Sí, sí, sí Mira, Jessica Cross Y Matthew Cross Es la hija Es la hija de Mira el dibujito By Megan Cross Ella es Megan Cross Este compa estaba pagando todo Para revivirla Y lo mató Megan O sea, la niña se volvió salvaje La niña se volvió salvaje Tal vez, tal vez Se volvió salvaje Pero eso no resuelve ¿Dónde está mi hijo? ¿Y para qué lo querían? Está raro Esta cosa hace ruido Ábrelo, ábrelo A ver A ver A ver Ábrelo 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 Oh No 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 Primo Lo siento mucho Hijo mío ¿Qué te pasó? Hijo mío Te torcieron A tu niño No Hijo mío ¿Qué te hicieron? Lo siento mucho No No puede ser posible No 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 manches Estás bien Primo Dime que estás bien ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te puedo ayudar? Dime que puedo hacer No Su juguetito No No, espérate ¿Qué? ¿Tienes una idea? Dime que tienes una idea Primo Dime que tienes una idea Oh 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 Conecta Conecta Ahí está Ahí está Oh New sample required Ocupa algo Ocupa alguien Ok Ocupa algo Ok 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 ¿Qué? ¿Me puedo meter yo? No me puedo meter yo New sample required Ocupa algo más Oh ¿Qué? Esto fue lo que hicieron Debray Sí Utilizaron a mi hijo Para revivir A la niña Sí Sí, de acuerdo A ver, a ver Métete Debray Va, va, va No me dejan No quepo, mira Eso de comer Tanto chocolate Como que no me ayudó Oh, a fuerzas Tienen que ser niños Sí, parece No, eso quiere decir Que la civilización antigua Eran los umpaloompas Debray Eran umpaloompas Debray Palumpas No puedo No puede ser posible Esto Necesitamos Encuentra Encuentra Debray Algo que podamos utilizar Para revivir a mi niño Debray Encuéntralo Debray Estoy buscando Estoy buscando Necesitamos Necesitamos Algo Alguien Tal vez si le ponemos Un mutante Funcione Tal vez ¿Qué pasó? Ahí hay un mutante Debray Sí, sí, sí No, pues ya está bien muerto Esto no se puede abrir No, 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 no Necesito a alguien Para salvar a mi niño Ay, viene un loquito De estos Viene un loquito De estos Debray Me tiro Agua Se me traba Se me traba Múntalo Aquí está, aquí está Aquí está Oye, pero ¿Por qué ellos no los detectan? A ver, a ver, a ver Pues no sé No pesarán nada Supongo que no pesan Lo suficiente ¿No tienen aura? ¿O qué onda? No lo sé A mí ya de pronto Ya tampoco me detectó Creo que es problema Del sensor No anda jalando chido Mira los pasos Mira, mira, mira Mira los pasos Oh, cierto Pasos de color rojo O son de sangre O son de pintura roja Aquí hay un compa Y es de los de mascarita De mascarita sagrada Dele En toda la jeta Debray No manches Debray Cafecito Pero no vinimos Por monedas Debray Estamos buscando Cómo revivir a mi niño Así es cierto, ¿verdad? Mi Brian interior Mi Brian interior Perdón Tengo que mi Brian interior Si viste monedas Y dijiste de aquí soy Por aquí, por aquí, primo Pues es que Por acá también se puede Aquí hay electrónicos Primo Aquí está para prepararnos De todo, ¿eh? A ver A ver, chichichetos Es que creo que estamos En el mismo lugar Nada más que yo me fui Por otro pasillo No Sí, aquí estoy Ok, este es el almacén Debray Hay paracetamol suficiente Y papel de baño Ya lo hicimos Debray Pues mira, medicinas No nos hacen falta Así que Podemos decir que lo bueno Es que hay salud Solo queda por acá Ah, podemos Podemos dormir aquí Pero no guardar la partida Solo dormir Así que Nene 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 Aquí los pasos suenan Medios extraños, ¿eh? Por el metal Puede ser, puede ser No sé, Debray No sé, no sé esto Me da mal espi Ah, caray Ah, caray Ok Ok, este Ok, ok, ok Un lugar bastante amplio Primo, mira, mira, mira Hay agua ¿Y si nos aventamos? ¿Pero puedes? No, Debray Es un vidrio No Oh, de aquí se ve Los observaban De aquí podían ver A los Los de las cuevas Sí, sí, sí De aquí podían Los observaban De aquí podían vigilar Las cuevas, ¿no? Sí Veían su comportamiento, ¿eh? Oye, chiche Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser Es una buena teoría Que puede ser Muy, muy posible Pero qué caramba O sea, nada más Es un observatorio este sitio Oye, pero O sea, ¿dónde está esto? Ah, caray ¿Quién sabe? Se oyó Se oyó como un aullido Ah, caray En serio, te lo juro Se escuchó un aullido Lo que yo me pregunto Es dónde carajas ¿Dónde carajos está esto Que no se ve? ¿Quién sabe? Mira, mira Debray ¿Qué? ¿Qué? Ah, caray Ah, caray Debray ¿Primo? ¿Qué hacemos? Este ¿Le vas y le preguntas Su nombre O se lo pregunto yo Pues deja, voy Oye, niña Niña Hola Hola, niña Oye Atrás Ve la espalda Cómo la trae, primo Espera, espera, espera No arruines el momento Ah, hija de su pelón Ok ¿Qué onda? ¿Qué pex? Ok ¿Megan? Es Megan Es Megan Es Megan, sí Oh ¿Qué apunta? Que el avión ¿Tú? Que yo Dice que yo algo Ah, caray Sí Se asfixia Se asfixia la niña Se asfixia Primo, primo Dale respiración de boca a boca Se está asfixiándole ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bien? Oh, 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 oh ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, santo cielo Pero, ¿qué estás? Ay ¿Qué es eso? Santa Esmarga Correle, Debray Correle Corre, Debray Corre No manches, Debray Corre La niña Se volvió loca Debray Dispárale Debray No manches Debray Corre Debray Bien Lánzale todo lo que trae Debray me mata Ayúdame Ayúdame Debray No seas así Debray No seas así Debray Viene por mi Debray Ya la vi con sus negras intenciones Ah es neta que no le atiné Se fue se fue se fue Brinca 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 Va a brincar eh Creo que va a brincar No crees no crees No está sacando fetitos Oh Ella era la mamá de los fetos eh Ella era la mamá de los fetos O tal vez como es mutante También puede sacar fetos Oh No 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 con él En la pata en la pata Bien 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 Debray Bien 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 Debray Con ella vamos a necesitar Sacar la artillería pesada Presidento Debray Mejor aléjate de ella Te lo recomiendo Si 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 Te recomiendo que mejor te alejes de ella Ya me cansé Ya me cansé Por eso Se murió Artillería pesada No 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 hasta crees Hasta crees Aguas 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 Ya te torció de Uy Le brinqué le brinqué Explota explota rápido Eh vea Buena 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 La artillería pesada papá La artillería pesada No manches Uy qué miedo Qué miedo Casi me da Debray Uy se alejó mucho De la bomba Se alejó demasiado De la mendiga No Viene 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 Se alejó mucho Aguas aguas Oh 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 Qué buen golpe me dio Si me dolió Debray Si me dolió Si 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 Ni te le acerques Tanto Debray Porque si está fuerte La niña Si 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 Aguas 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 Saca la dinamita Debray Por qué no le están lanzando dinamita Ni nada No la tengo la A ver a ver a ver A ver Pues equipala papá Pues si no Para qué es Ahí está Ahí está Ahí está Lánzale Lánzale Debray Ea Ahí está Ah le brinco Le brinco Híjole Yo ya no tengo dinamita Voy a tener que utilizar Los explosivos estos caseros Qué onda Debray A dónde se los estás aventando No manches Qué estás haciendo Debray Estás desperdiciando todo Estás desperdiciando todo Debray Todo Lánzaselo a ella Viene 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 Ahí está Hay que explotar las manos Ea 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 Ahí está la dinamita Ahí está Ea Ea Venga 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 Megan Aquí Acércate Mija Bien 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 Acércate Mija Acércate Aguas Uf Uf Lánzale Lánzale Primo Lánzale Primo Lánzale Primo Que esta niña No se da por vencida Bien 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 Le estoy dando lo más que puedo Ya le atoré Ya le atoré bomba Ya le atoré dinamita Ya le atoré flechas Solo me quedan las molotov Solo me quedan las molotov Para hacer esto Aguas 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 Cuando hace eso Aguas cuando hace eso De los giros Te baja todo Si te da Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro No Ya me pesco Debray No manches Ayudame 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 Aguas 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 Shit 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 Creo que Ya la veo sangrando La veo sangrando Creo que ya mero Creo que ya mero Porque lo veo sangrando No manches Ahí No manches Dime que todavía tienes flechas Debray Oh Se murió Oh Le dio el tiro de gracia Perverso Debray No manches La niña La niña La niña aquí está Sigue viva No No creo No creo No creo No creo Ok Aquí la llevo Aquí la llevo Pues al parecer No hay nada más aquí Debray Hay que llevar a la niña Si Hay que llevarla con Timmy Si si No 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 Esta niña le tiene que devolver A mi Timmy La vida que le quitó La vida No 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 manches Como crees Como crees Muévale Muévale Joven Debray Muévale Venga Debray Venga Debray Venga Debray Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ok Espera ahí hijo mío Espera ahí La tengo La tengo Vamos 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 Ponla 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 Yeah Ok No jala Live sample required Ah No Está muerta Está muerta Y no funciona Si está muerta Dejó caer algo Una tarjeta dorada Una tarjeta dorada Tarjeta dorada Debray Tarjeta dorada No puede ser No No dejó Debray No dejó No se puede Debray No se puede Esto es posible Tiene que haber algo Que podamos hacer aquí Pícale Pícale La cadera de Debray No no necesitamos Alguien vivo Métete Debray Aquí mira Aquí Debray Mira Tarjeta dorada No la tarjeta dorada Era para eso Segundo artefacto Uy Tal vez el segundo artefacto Me pueda ayudar Debray Venga 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 Debray El segundo nos puede ayudar Debray El segundo puede Vamos Ok Aquí también está Todo roto Significa que podemos Encontrar gente Debray Gente mala Ok Por aquí Por aquí Debray Mira Aquí está la cueva A ver Ok 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 Quiero pensar Que esto es una Y luego aquí hay un laguito Debray Tenemos que bajar Por aquí Hay que nadarle Definitivamente Está todo Todo loco Está todo Ah cadáy Espérate Espérate Aquí que ponemos piedritas De estas piedritas Aquí es Debray No manches No sé por qué estoy Nadando tan lento A ver A ver A ver No manches Elegancia La de Francia Debray Ahí está Ahí está Aquí hay gente Aquí hay más gente Muerta Primero vamos A ver Qué onda acá Ah caray Qué onda con esto Refrescos Refrescos Cosas raras Alguien se Se refugió aquí Eso es Eso es un hecho Alguien se refugió aquí Para protegerse No sé Y luego Qué Y luego murió No pues Se habrá ido O moriría Ya más adelante Se lo comerían ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah pues es una cueva Una entrada Una entrada A ver Pásale Debray A ver A ver Pásale Debray Uh De aquí vamos a otra Ok Ok ¿Será que aquí está El dichoso segundo artefacto? Mira primo Ah caray Esto sí está de locos A ver A ver A ver Quiero ver Debray Quiero Ah caray Te digo No pues Este compa le fue de Le fue peor que a los demás Espero que eso se lo hayan hecho Después de haberle cortado la cabeza Aguas 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 Se oyen Híjole Debray Ok Se conecta con Más laboratorio Al parecer Creo que por aquí va a estar Lo que escuche No No está No no es cierto Debray No está Olvídalo Es un elevador Es un elevador Sí es un elevador Ah caray Ok A ver Ok Venga chapaca Tarjeta Oh tarjeta dorada Estos son los cales Entonces vamos bien Vamos bien Debray Vamos bien Siento que vamos por buena ruta Oh 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 Manches Me bajó un buen Ah caray Ah Oh Ay caray La montaña nevada Es la montaña nevada Es la montaña Es donde vivimos Debray Creo que desde aquí veo mi casa A ver Ah caray Jamás vimos esto No Esto jamás lo vimos ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo Primo Ok Esta zona está despejada Parece Jamás vimos esto Debray ¿Dónde carajos está esto Que nunca lo vimos? Oh 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 Mira por allá está Por allá está nuestra casa Por allá está Sí allá está la casa de hecho De aquí se verá mejor Mira de acá Ah caray Ah caray No pues sí Debray Uh Segundo artefacto Uh 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 ¿Lo escuchas Debray? Lo escucho Hace mucho ruido Debray Lo sé Sí lo escuchas ¿Verdad? Sí lo oigo Oye es la cosa que salía en el vídeo Sí Es esa cosa primo No manches Es la cosa que salía en el vídeo Debray ¿Cómo le hacemos? No sé a ver qué hay por aquí Ah caray Aquí ¿Qué es esto? Ok Eh Apagado de emergencia ¿Lo podemos apagar? ¿Y aquí qué? Uh Objetivo adquirido Ah caray Tres matches Tres objetivos Son niños primo Tomas de cuatro años Kevin Tomas niños ¿Crees que con esto pueda revivir a mi niño? Tal vez No manches Debray No manches Debray ¿Qué haces? Oh Entonces ese desgraciado tumbó nuestro avión para Para quitarnos al niño Ah Méndigo Y utilizó esto Por eso se cayó el avión Bien marrano ¿Qué haremos Debray? ¿Seré capaz? ¿O apagado de emergencia? ¿Tú qué harías Debray? Híjoles Híjoles ¿Tú qué harías Debray? Es tu niño primo Tú dímelo Es tu niño Es mi niño Debray ¿Sabes qué? Yo por mi niño Soy capaz de lo que sea Debray Lo que sea Debray Voy allá Yo te apoyo Yo te apoyo Perdón Debray Perdóname Va por ti hijo mío Va por ti Le pico Debray Le pico Espera Es que es una decisión difícil Debray Lo sé, lo sé Es una decisión difícil Debray Perdóname Te apoyo Te apoyo Ahí está Ahí está Es la máquina del video Debray Sí, sí, sí Esta es la máquina del video que vimos ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Fue una onda electromagnética Tal vez Oh, fue un PEM Es un PEM Lanza un pulso electromagnético De acuerdo Oh, oh Oh, no manches ¿Qué acabamos de hacer, primo? No lo sé, primo Pero Creo que la regamos Un año después Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi siguiente invitado es una estrella Y una estrella de avión en realidad Que es una estrella Que es Oh, caray Ah, caray Tu niño, primo Mi niño Sí Y salgo en el programa de Jimmy Fallon Porque soy un sobreviviente Con mi niño Oh, con el hacha Y con el hacha vienen a él Mi hacha, gente Con esta sobreviviente Ok Soy yo Mi niño tiene como Sí, no, le dieron como hachaques, eh Tiene como tics Sí, sí, sí Mira mi libro Uh, librazo Es el niño Ese es el hacha Ese es el hacha ¿Una demostración de qué? Ah ¿Cómo se hace eso? Quiere que le enseñemos a talar un árbol Como si nunca lo hubieran hecho ellos, eh No Te quieren Quieren que presumas, primo Va, 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 va Espérame, mi hijo No, vente para acá, mi hijo Vente, mi hijo Vamos a enseñarles Cómo se tala un árbol No manches Sí, revive a mi niño Qué buena onda, primo Qué buena onda Ah, yo pensé que le iba a dar Un cabezazo al tronco Sí, yo también Ya le iba a decir No esperes Si así no es Ok, mire Lo agarras así Y le das Y otra Y otra Y otro Y otra Así mero Yes Puros recuerdos, primo Yes Puros recuerdos ¿Qué pasa? ¿Está bien? Ey, ey, ey ¿Qué onda? ¿Qué onda? No ¿Qué pasó? No ¿Hijo? Niño, 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 niño ¡Hijo! No, hijo, no hagas eso ¿Estás bien? ¡Hijo! No manches ¿Qué fue eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hijo, hijo, hijo Cálmate, hijo Por favor, cálmate, cálmate Cálmate, hijo Por favor, por favor Cálmate Vamos, 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 hijo Reacciona Mírame, mírame Ok, está reaccionando Oh, no manches Por un momento pensé Que se iba a transformar Como Megan Yo también Oh Oh, no Está bien Está bien Está bien Oh, oh Todo bien Todo bien, gente Oh, The Forest Completado, Debray Completadísimo Complet Complete Debray Buenísimo Sobrevivimos Un bañito Espera, espera Un bañito Silencio, silencio Esto no termina, al parecer Es mi niño Tiene la cicatriz Ya está más grande Creció Creció sano y salvo Excelente Pues ni tan sano, eh Está echando su alcohol Bueno, problemas mentales Los ha de tener, pero Está en número dos ¿Qué onda? Ah, caray O sea, no te refugies En el alcohol, hijo mío Mira, le siguen dándolos Le siguen dándolos No, está en la ciudad ¿Y se va a transformar En media ciudad? No manches No me digas Que se va a transformar A media ciudad No me digas Que se transformó A media ciudad Mi hijo tenía Marcado una isla Que decía Site 2 Dos Parece que hay otro lugar Parece que hay otro lugar En el que experimentaban Ese no es el único laboratorio Hay otro Otro Y él está tratando De encontrarlo Posiblemente para ¿Para curarse, tal vez? No creo Más bien para destruirlo Y que dejen de hacer Esos experimentos Ah, pues también Quiero pensar Pero si se transformó A media ciudad Lo dudo mucho Que logre su cometido La verdad Debray ¿Qué onda? Esto está Muy Muy Está muy loco Debray Marranísimo 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 Que está Ah, que caray Pero pues bueno Así fue la serie Antes que Algo que le quieras decir A la gente No, no, no Estuvo bastante bueno Muy, muy bueno Marrano Y pues bueno gente Hasta aquí llegó La serie de The Forest Porque aquí se termina El juego No, no es cierto De hecho Hay algo más Hay algo más Hay algo más todavía Para que no se pierdan El siguiente video Porque hay algo más Todavía Que podemos hacer Hay un segundo Final Al final alternativo Recuerden ustedes Que podíamos Apagar La máquina Y optar Por no destruir El avión Entonces en el siguiente video Vamos a ver Qué pasa Si no tumbamos El avión Y obviamente Va a estar El buen Debray Acompañándonos En el video Como siempre Ah, qué buena Estuvo la serie Espero que les haya gustado No se olviden De dejar like Comentario Suscríbanse Vayan al canal De Debray También a checar El capítulo De su lado Ya saben que Siempre son dos Perspectivas Totalmente diferentes El canal de Debray Lo tendrán aquí abajo En la descripción Para que no se pierdan Los capítulos También la serie En el canal De Debray Algo que quieras agregar De Debray Nada Nada Me quedo Anonadado Con esto Anonadado Estupefacto Totalmente Nos vemos La próxima Chao Chayito Chavos